UV Podcast, con las noticias de la Unidad para las Víctimas y las historias de vida de los sobrevivientes del conflicto. Escúchenos, descarga y basa la voz. En este especial conmemorativo de la Unidad para las Víctimas, recordamos hoy a los 117 habitantes de Bojayá, niños, mujeres y hombres chocoanos que rindieron su vida en una de las más cruentas masacres cometidas entre paramilitares y guerrilleros de las FARC. Era el 2 de mayo de 2002 y miembros de las FARC celebraban lo que había sido, según ellos, el mayor golpe dado a las autodefensas en el territorio, cuando más de mil guerrilleros se enfrentaron a 250 paramilitares por el control del territorio entre los municipios de Bellavista y Vigía del Fuerte, cabecera municipal de Bojayá en el Atrato Medio. Así lo recuerda Antun Ramos, sacerdote y párroco de Bojayá, al momento de los hechos. Los paramilitares estuvieron un tiempo, después entra la guerrilla, saca a los paramilitares y pasaron por todos los espacios por donde no tenían que pasar. O sea, los controles militares no se dieron, no estuvieron para esa época y ellos llegaron tranquilamente el 30 de abril a eso de las 10 de la mañana. O sea, la guerrilla lo que hace es replegarse, esconderse y dejar que entraran los paramilitares. Entonces la guerrilla luego tapona la parte norte del río y la parte sur. Nadie sale, nadie entra. Convocaron a la comunidad a una reunión diciendo que ellos habían llegado para quedarse. La ofensiva comenzó el 21 de abril de ese año y se emitieron alertas desde la diócesis de Quibdó al gobierno central para que enviara las fuerzas militares al territorio. Para finales de abril aún no había presencia de la fuerza pública en el municipio, mientras los combates entre los dos grupos armados se intensificaban y la población quedaba a merced de los violentos, como le ocurrió a María Goya Ruiz. El primero de mayo iniciaron, inició el enfrentamiento a las 5 de la mañana. Cuando inició la balacera yo pensaba que estaba lloviendo y yo dije, ¿está lloviendo? Y él me dijo a mi compañero, sí, quédate ahí que está lloviendo. Yo estaba con mi barriga grandota, no podía entrarme bien debajo de la cama, helado. El primero de mayo los dos grupos armados fueron estrechando el cerco sobre los pobladores que decidieron resguardarse de las balas en la iglesia de la localidad. Al otro día a las 6 de la mañana arrecia nuevamente el combate y los paramilitares ya pierden parte del espacio que tenían del pueblo y se ubican detrás de la iglesia. Para ese 2 de mayo la iglesia era el refugio de cerca de 300 personas que pensaron que ninguno de los grupos se atrevería a violentar la casa de Dios. Así lo pensó el padre Antun Ramos. Sin embargo, hacia las 11 de la mañana un cilindro bomba rompió el techo de la iglesia y detonó adentro causando la muerte de civiles inocentes. Los paramilitares disparan y les tiraban unos roques, les tiraron unos roques a la guerrilla y la guerrilla respondió con una pipeta. Toma todo el templo y quizás lo más grave era que ese lugar era como el lugar más alto, más seguro, y como era ese el lugar más alto y más seguro fue ahí donde ubicamos a los niños, a los ancianos y a las mujeres en embarazo. Los sobrevivientes como Fabricia Castro, su esposo y sus hijos, muchos de ellos mutilados y malheridos, tuvieron que salir agitando pañuelos blancos y quedaron en la mitad del fuego cruzado, mientras embarcaban en botes en los que pudieron llegar hasta Vigía del Fuerte, el municipio vecino ubicado al otro lado del río. Y los que sí cayeron allá abajo fueron los que estaban en la iglesia cuando lanzaron la pipeta. El compañero mío se montó, este lo trajo por aquí montado, este como era el más pequeño lo traía por acá adelante así, y a la niña la traía pa, el mayor yo lo traía cogido de la, o sea el segundo lo traía cogido de la mano, y el mayor como ya tenía como sus 12, 11 años más o menos, él caminaba solo por el agua. En los primeros días varios voluntarios comenzaron a sepultar a los muertos en una fosa común, que dispusieron en el único lugar seco que había en el municipio, recuerda el padre Antún. Este evento ocasionó el desplazamiento de más de 1.500 personas hacia Quibdó o Medellín, en los meses posteriores al atentado. Mirelia, una pequeña pero aguerrida mujer de la localidad, organizó los restos mortales de quienes quedaron esparcidos en los escombros de la iglesia. Mirelia se quedó en Bellavista, o sea no logramos pasarla en el bote, porque ella se salió del bote y se quedó. Cuando nosotros pasamos, Mirelia había organizado en el atrio de la iglesia, en las afueras de la iglesia, los muertos de acuerdo a como ella creía que componían los órganos de una persona. Entonces, digamos, a un niño le colocaba dos pies izquierdos, de un adulto o de una mujer, dos brazos derechos, pero los organizaba. O sea, los cuerpos que estaban desmembrados ya los tenía ya, cuando llegamos ya los tenía ella organizados. Entonces, cuando llegamos nosotros, me dijo, Pastor, ahí te organicé los muchachos que se murieron. Las fuerzas militares llegaron al municipio para el 6 de mayo, razón por la cual la nación fue condenada a pagar una millonaria indemnización, ya que no estuvieron presentes para defender a la población civil de los hechos que marcaron de forma trágica a este municipio chocoano. El dolor y la tragedia tendrían que seguirlos sintiendo, mientras despedían a sus seres queridos. Nosotros inicialmente habíamos calculado los muertos en 200. 200 atadudes, para hacerlos ahora, en estas condiciones imposibles, lo que hay que hacer es una fosa común. Pero para la afrodescendiente, nosotros el término es nuevo, fosa común no se conoce, porque tu muerto merece igual de respeto que el vivo. Y aquí a un muerto hay que hacerle, si es un niño menor de 12 años hay que hacerle un gualí, a los adultos hay que hacerle velorio, el primer día con el muerto allí, con sus cuatro velas, con su crucifijo, con su vaso de agua debajo, y hacer unos rezos que se tienen que hacer, no es opcional, se tienen que hacer, para que tú tengas la sensación de que tu muerto descansó en paz. Casi dos décadas después, Bojayá se ha reconstruido con el proceso individual de cada víctima. Muchos han retornado al municipio y otros, desde cualquier punto de la geografía nacional, siguen aportando con memoria colectiva a las nuevas generaciones, que no pueden ni deben permitir nunca más, como lo afirma Ramiro González, profesor universitario, la violencia en su territorio. Porque mucha gente, en medio de ese pánico, pues salieron y no han regresado. Hay unos que están en Quidó aquí, otros que están en Bogotá, otros que salieron para Cali, en Medellín, se encuentra gente que salió de la masacre. V-Podcast, con las noticias de la unidad para las víctimas y las historias de vida de los sobrevivientes del conflicto. V-Podcast, escúchenos, descarga y pasa la voz. V-Podcast.